¡Sasha! ¡Despierta! ¡Puedes hacerlo! ¡Sé que puedes! ¡Abren los ojos! No puedo creer que haya funcionado. ¿Sasha? ¿Eres tú? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Puede que tengas problemas para hablar durante un tiempo. Tuve que transferir tu mente a otro cuerpo. Era nuestra única oportunidad de sacarte de la simulación de forma segura. Lo sé, lo sé. Seguro que tienes muchas preguntas y te diré lo que pueda. Pero primero, vamos a sacarte de aquí. Venga, tenemos que darnos prisa. Venga, vamos a sacarte de aquí. Esta es la base lunar de la Unión Atlántica. No te preocupes, el cuerpo en el que estás pertenece al oficial que te mantenía bajo custodia. Eres prácticamente invisible. Actúa con normalidad y no llamarás la atención. Probablemente debería presentarme. Soy un agente encubierta en esta base. Puedes llamarme Beta. Después del incidente en Strelka N3, la Unión Atlántica te capturó y te sometió a un procedimiento experimental. Una simulación neuronal creada para extraer información de lo más profundo de tu mente. Un día más hay dentro y... te habríamos perdido. Por suerte para ti, el Cosmoburó me encargó que te ayudara a escapar. Tan solo sigue mis instrucciones y te sacaremos de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Bien, lo primero es lo primero. Tienes que vestirte para la ocasión. Vas a necesitar un traje espacial para llegar a la nave atracada y fuera. Tienes que vestirte para llegar a la nave atracada. Bueno, ¿qué te parece? Te queda de maravilla, ¿eh? Puedes manejar las pinzas apretando los gatillos para agarrar y manipular objetos. Úsalas para abrir las puertas correderas que tienes delante. Perfecto. Estoy intentando abrir la esclusa de forma remota, pero no está energizada. Necesitarás un fusible para arreglarlo. Busca en la zona de trabajo de la cubierta inferior. Los ingenieros siempre dejan repuestos por ahí. Busca en la zona de la cubierta inferior. Busca en la policía. Busca en la zona de la cubierta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sasha, ¿estás hablando? Estás... ¿estás... ¿estás... ¿estación... Estación Tosca? ¿estás... Estación Tosca? Estás... Sí... Estás... Sí... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comprobaciones completadas. Despegue en 5, 4, 3, 2, 1, Ignición. Gracias por ver el video. ¿Estás allí? Bueno, según su expediente, Estás estuvo destinado allí antes de ser reasignado a Strelka N3. En Tosca es donde conoció a Irina. Supervisaba las operaciones de la base y ayudaba en el proyecto Lázaros. ¿Proyecto Lázaros? Era el proyecto de Irina. Es la razón principal por la que se construyó esta estación. Me encantaría contarte más detalles, pero no tengo autorización para acceder a esos datos. No te preocupes. Pronto encontraremos algunas respuestas. Alerta de proximidad. Aproximándose al destino. Iniciando secuencias de desaceleración. Procursores, listos. Motor principal, listo. Amortiguadores de inercia, listos. Todas las comprobaciones completadas. Allí vamos. ¿Estás nervioso? Nunca he hecho esto antes. No te preocupes. Todo está automatizado. Simplemente disfruta del viaje. Llamando a la baliza de ataque. Enlace establecido. Calculando vectores de aproximación. Seda verificada. Iniciando maniobra de acoplamiento. ¿Ves? Te dije que sería pan comido. ¿Esa tiene que ser la nave de Stash? Lo es, sí. La nave sigue emitiendo la señal de socorro. Está vacía. La energía principal está cortada. Y los sistemas están dañados sin posibilidad de reparación. ¿Este cacharro no ha volado en un tiempo? Eso es consistente con el retraso de la transmisión. El terminal de acceso funciona, pero la entrada está bloqueada. Las puertas no se abren. ¿Podría haber sido Stash? Debe haber una forma de desbloquearlas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo? Como nuevo? Genial. Ahora escanea el sensor del terminal para cargar las credenciales de identificación de Polyakov. Así se hace, Sasha. Sigamos así. Ah, mierda. ¿Qué pasa? Manchas de sangre. Deben de ser de estas. Voy a echar un vistazo por aquí. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo.